Muy buenas noches, somos RBCCine y en esta ocasión vamos a hablarles de nuestra serie de anime cómico favorito Estamos hablando de Shintama Una de las series más exitosas y longevas de la revista Shonen Jump Una revista japonesa que ha sacado las mejores series o las más conocidas del mundo Por ejemplo Dragon Ball, One Piece, tenés a... Black Clover me parece Tenés a Dr. Stone, tenés a Hunter x Hunter y Shintama no se queda para nada atrás Es una serie que trata sobre samuráis en una época feudal en la que en vez de ser invadidos por los yankees son invadidos por extraterrestres Hubieron algunos rebeldes como Shintoki que lo ven acá atrás con su cambio de género Acá en la taza lo pueden ver con su imagen original Acá está uno de los antagonistas y sus amigos rebeldes que lucharon contra estos alienígenas Pero como perdieron se prohibieron los samuráis Se prohibieron que la gente use espadas Pero Shintoki entonces para sobrevivir dejó el camino del samurái Dejó su estilo de vida anterior Y se volvió una especie de changarín Alguien que hace trabajos a pedidos Trabajos por dinero, cualquier tipo de trabajo Pero aún mantiene ese espíritu Por más que dije recién que no, que estúpido En fin, ese espíritu del samurái lo lleva a tener un aprendiz A hacerse amigos de todo el mundo Y a pelear siempre por lo justo Entonces va a pelear contra el Shinsengumi Que es un cago de risa Y contra todos los alienígenas que todavía quieren conquistar aún más el planeta Hasta el borde de la destrucción Pero mientras te encuentro todo este drama de samuráis y de peleas Hay mucha comedia, hay mucha parodia Se parodia a las otras series como Dragon Ball, One Piece Como Hunter x Hunter A todas las series en muchos estilos Hasta Naruto Tienen sagas con ninjas Tienen sagas con pescadores Tienen sagas donde son peluqueros En fin Es una serie larga así que no se la recomendamos a todo el mundo Pero sí a aquellos que se quieran morir de risa viendo anime Es buenísimo Vamos a ver algunas cositas que conseguimos fácilmente Porque como sabrán Nosotros no buscamos más de lo que necesitamos Esta taza por ejemplo Lo conseguimos a unos 25 pesos Bastante genial Esta caja improvisada lo hicimos con nosotros mismos Este sticker A ver Ah, este es un sticker del Joker Vamos a abrir con Cambiando de mano Es más que nada una mini caja homenaje Porque nosotros leemos todos los mangas online Y los que podemos Los compramos Tenemos acá un tomo de Gleneath Que lo habían liquidado por 30 pesos Y durante esa semana de ventas locas Habrán encontrado en muchas otras librerías cercanas Los mismos tomos Pero al precio total Unos 350 pesos Ah, bastante astutos Pero nosotros solamente pudimos conseguir este Gleneath era una editorial española Que se fundió Pero que había sacado un montón de mangas De la Shonen Shop Y de series conocidas En muy buena calidad Con el idioma Exactamente O sea Con el idioma español Con todas las jergas españolas Por ejemplo Dicen palabras como Mola Como flipando Cosas así Pero las hojas Y todo Perfecto La sobrecubierta Es genial Acá tenemos un juego de Play 2 En el que tenés un montón de rutas Con los Seijus O sea Los actores de voces Originales de la serie de anime Y tenés más de 90 minijuegos Es decir Si te gusta el japonés Si te gustan los minijuegos Pasar el rato Y la serie Shintama Esto es un golazo Porque son horas y horas De ver a tus personajes Dialogando entre sí De formas muy copadas Muy flasheras Y tenemos una figura Que es de las originales Bandai chinas O sea De la calidad más baja Que también lo conseguimos Por un precio re loco Mucho menor que esta tasa En su tiempo Y En fin Esas son un par de cosillas Que tenemos de esta serie Esperamos haberte informado Suficiente De que se trata Podés engancharlo por Vamos a correrlo un poco Podés engancharlo O sea Por algún arco Pero mejor siempre Desde el principio Es mejor viciar Con estas series largas Y vas a ver Que son fenomenales Hay unas Dos películas animadas Hay unas Dos películas live action Producidas por Warner Bros Y dicen que próximamente Podría salir una tercera Pero Todo está ahora Muy En stand by Así que Esperamos a ver Que les haya gustado Que les haya Copado ver esto Y que Si sos fanático Del anime Si sos fanático De Shintama O de la comedia misma Nos conté Que es lo último Que estás viendo Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!